hola qué tal cómo les va bienvenidos a una emisión más de calendario deportivo por la pantalla de canal 2 y las redes sociales de soldini tv vamos a dar comienzo a este programa pero antes vamos a la apertura comercial y luego te comento de qué se trata el programa andina s a líder en distribución cumple 40 años comercializando comestibles bebidas y productos de limpieza marcas de primer nivel y de conveniencia llegamos a todos los comercios minoristas y mayoristas distribuidora andina sociedad anónima casa central batley ordóñez 2415 rosario sucursales casilda santa fe y paraná asesoramiento y ventas 341 56 80 100 por retiro en sucursal importantes descuentos y 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 Muy bien, como siempre agradeciéndoles a todos los comercios que nos apoyan programa tras programa brindándoles esta reseña de los últimos 30 años de la localidad de Soldini La Zona en materia deportiva a través de este programa Calendario Deportivo. Vamos a ver entonces un resumen del año 2011, precisamente el año 2011 del programa Soldini TV. Comenzamos con imágenes del Club Liceo que participaba en la Liga Figro por esos momentos jugando de local. Luego vamos a ir a lo que eran festejos del Día del Niño. Niños del Club Liceo, precisamente, visitaron al plantel de New Soul Boys y compartieron entonces gratos momentos e inolvidables para los chicos. Y por último vamos a ver al Club Alumni que participaba en la Liga Campesina frente a Coronel Arnold en Segunda División. Todo esto, en estas imágenes. Morelli Mayorista, distribuidor de Juegos Oficiales, presenta... la Liga Campesina, vale. Allá, ahí va con el Laucho otra vez. Dale, 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 dale. No la perdemos ahí, eh. Dale, dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. Dale, dale, dale. Va, Juanjo. Eh, Juanjo. Ahí va Santiago. De gusto. Dale, bien, Santiago. Tranquilo, tranquilo. El cuerpo, el cuerpo, el cuerpo. Ahí va. Esa es tuya. Otra vez. Eh, señor. No patea. Vamos, alquero. Bien, tranquilo, alquero. Dale, dale, dale. Eh, alquero. Esa. Vamos, bajamos. Bien, bien, bien. Largo. Dale, tranquilo. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Si va paračera po janel lebejo que venimos como desenergacena hay. Así que, juega de la Bue, que la Bue va a colocar. No le toca. Vamos Rona, que no pique. Baje el arroz. Pizarra, vas. V nêna. Dale, dale, dale. Dale, Juan. Dale, Juanjo. ¿No tiene a nadie el Caffo? Arrima en C. ¡Vamos Rabus! ¡Vamos Rabus! ¡Vamos Roca! Apuntate, apuntate Juan. ¡Vamos, Juan! ¡Salir! ¡Salir, salir! ¡Pero para entregar! ¡Vamos! ¡Vamos! Venga, venga... Cerra... ¡Venga! ¡Nadie ahí! ¡Venga! ¡No! ¡Bien, out! ¡Bien! ¡Va! ¡Dale, dale, dale! ¡A tu cara! ¡A tu cara! ¡Troque! ¡Dale, dale, dale! ¡Alerto! ¡Mirá el cuerpo! ¡Mirá el cuerpo! ¡Mirá! 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 Tu equipo volvió a ganar, te prendieron mil vengalas hoy La grita tu nombre y ves, como la popular se va a caer Pero tu estrella no está más, se la llevó la mañana Oh, arde la ciudad, llueve en tu mirada y la gente te espera y vuelve a reír Pero este carnaval, hoy no te deja dormir, y son de mi despejación Conchaz Manu Por las 15, ya menos de 10, ya menos de 10 ganas Pantando en el PSG Conchaz Manu Cuidado Conchaz Manu Conchaz Manu Conchaz Manu ¡Ah! ¡Sigue! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Dito! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Aaah! ¡Dale Johnny que ganaste! ¡Dale! ¡No me lo estoy tirando! ¡Voy! ¡Voy! ¡No me lo estoy tirando! ¡Eso está! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien, Mariano! ¡Bien, bien, bien! Muy bien, variadito, ¿eh? Variadito entonces esta primera parte con muchísimo material de archivo del año 2011. Ahora te propongo el primer corte comercial y continuamos recordando estos 30 últimos años de Soldini y Zona. Ronda de Masculinidades por la Igualdad. El programa Masculinidades por la Igualdad del Ministerio de Igualdad, Género y Diversidad de Santa Fe, en articulación con el área social de nuestra comuna, realizó el viernes 30 de septiembre esta primera jornada destinada a los empleados comunales varones y continuará haciéndolo durante el mes de octubre. La actividad busca contribuir a la prevención de la violencia de género y la discriminación a través de la capacitación y participación. Se trata de una política de sensibilización e interpelación para cuestionar y erradicar la reproducción de lazos de complicidad machista, la naturalización de privilegios, el ejercicio cotidiano de micromachismos y otras modalidades de violencia. Distribuidora El Chilo, todo para el chacinado, especias, condimentos, cuchillería nacional e importada, tablas para corte, discos y cuchillas para picadoras, regalos empresariales. Distribuidora El Chilo, Constitución 2398, Rosario, teléfono 03414332054, www.elchilo.com Farmacia Longui, atención personalizada todos los días, PAMI, obras sociales, prestadores, todos los medicamentos y todo lo que necesitas para cosmética personal, lo tenemos a tu disposición. Estamos de turno del 14 al 17 de octubre. Farmacia Longui, a tu servicio. San Martín 1426, Soldini, teléfono 4901413. Ya tenemos habilitada billetera virtual Santa Fe. Consultá por beneficios. La cooperativa fue oficialmente habilitada para funcionar el 28 de septiembre de 1950, dedicada exclusivamente a la prestación del servicio eléctrico. Estamos profundamente comprometidos con el crecimiento y desarrollo de nuestro pueblo. Seguimos con un propósito firme. Trabajar en el presente, pensando en el futuro. Estamos junto a vos, en cada etapa de tu vida, cuidando lo que realmente importa. IPAM Salud, medicina prepaga. Molinos Indelmec, el mejor molino a viento que se fabrica en Argentina. San Martín 1832, Soldini, teléfono 4901026. Bernabé, Chapeyú 1833, Pérez. Andina S.A., líder en distribución. Cumple 40 años comercializando comestibles, bebidas y productos de limpieza. Marcas de primer nivel y de conveniencia. Llegamos a todos los comercios minoristas y mayoristas. Distribuidora Andina Sociedad Anónima. Casa Central, Batley y Ordóñez 2415, Rosario. Sucursales, Casilda, Santa Fe y Paraná. Asesoramiento y ventas, 341-5680-100. Por retiro en sucursal, importantes descuentos. Bien, y por ahí nosotros tenemos que ser agradecidos a todos los que han participado a través de estos 30 últimos años como cronistas del programa, relatando muchas veces los programas en estos años que han transcurrido. Pero principalmente el alma mater de este programa es Pancho Ferracuti, a quien les agradecemos sinceramente, porque la mayoría, el 90 y pico por ciento de todas las imágenes que nosotros tenemos la oportunidad de ver, la ha realizado Pancho Ferracuti a través de las cámaras en estos años. Así que muchísimas gracias a él. También a Facundo Guerra, que es el que recopila todas estas imágenes. Y a todos los que colaboran de alguna manera u otra. Y también un agradecimiento especial a Melina Menicelli, que colabora también con parte de este programa y también de pasado presente. Así que nuestros agradecimientos, como siempre, a todos los que colaboran para que nosotros podamos proyectar todas estas imágenes. Muy bien, vamos al próximo material. ¿Qué te parece si compartimos la segunda serie de la décima competencia del año 1995 de ciclomotores de 50 centímetros cúbicos? Furor por los años 90, que llevaba muchísima, muchísima gente viéndolos, a los pilotos y también a las máquinas. Compartimos esta segunda serie, como siempre, apasionante. Bien, y ya en algunos segundos se va a alargar esta segunda serie, que está constituida por Roberto Longhi, Julián Cardoso, Gustavo Cruciani, Jorge Ballester, Hernán Cuco, Cristian Forti y Raúl Fernández. La moto de Hernán Cuco tiene un inconveniente, no ha podido dar la vuelta previa. Seguramente va a alargar en la última ubicación, según los reglamentos que tiene esta competencia. Vamos a ver si efectivamente se va a realizar directamente esto, o larga en la ubicación, que es la quinta. Semáforo en rojo, pasa verde y se largó esta segunda serie, que no va a contar con Hernán Cuco, que ha directamente abandonado, no puede largar. Y allí vemos en la primera ubicación dobla Roberto Longhi. Lo sigue Julián Cardoso. Vamos a ver cuando se acerquen las máquinas, cómo vienen las posiciones. Jorge Ballester viene tercero, a continuación viene Gustavo Cruciani, Raúl Fernández y Cristian Forti. Van a cumplir esta primera vuelta, mucha diferencia la ha sacado el primero, que es Roberto Longhi, al segundo Julián Cardoso. Hoy entre el tercero y el cuarto se está desarrollando una linda disputa. Van a dar vuelta al curvón, vamos a ver si allí se tira para pasarlo Gustavo Cruciani al tercero, que es Jorge Ballester. No es así, no se arriesga mucho debido a que está hablando en el lado interno del circuito. Seguimos entonces a estas máquinas, las 32 y las 22. Seguimos a la máquina del puntero, que es Roberto Longhi. Cardoso Rojo es la única Garelli que compite en esta competencia de ciclomotores de 50 centímetros cúbicos. En su décima competencia faltan dos solamente para terminar este campeonato que lo encabeza César San Juan. Y el escolta es Cristian Forti, que hoy no ha tenido fortuna. La máquina no rinde. Está en el último lugar. Y en algunos metros más le va a sacar seguramente una vuelta Roberto Longhi. Allí vemos al puntero, que ha elaborado una buena carrera, por lo menos en esta serie. Le marcan última vuelta. Allí le saca también una vuelta a Cristian Forti. Muy cómodo hoy Roberto Longhi. Va a ganar seguramente, si no tiene ningún problema, muy fácilmente esta décima competencia en la segunda serie. Allí faltan algunos metros. Viene de la curva. Va a ganar Roberto Longhi. Y ganó esta segunda serie de esta décima competencia. Segundo viene Julián Cardoso. Tercero, Gustavo Cruciani. Cuarto, Jorge Ballester. Quinto. Quinto va a venir Raúl Fernández. Y sexto va a terminar Cristian Forti. Muy bien, vamos al último corte comercial. Y ya continuamos con más calendario deportivo. Pero previamente te digo que Soldini TV tiene dos propuestas para ofrecerte el día martes. Comenzamos a las 14 horas con Pasado Presente y la conducción de Eliana Ferracuti. Con un resumen de todo lo que ha acontecido en estos 30 y pico de años de la productora de Soldini TV. En cuanto a eventos, noticias, informaciones generales. Y todo lo que ha ocurrido. Menos deportes que lo hacemos nosotros a través de calendario deportivo a partir de las 23 horas. La reiteración de ambos programas es el día viernes. 15 y 30 con Pasado Presente y 16 horas con Calendario Deportivo. Por allí si tienen algún huequito podés vernos también los días jueves. También más o menos en esos mismos horarios a través de Canal 2. Si no, lo podés hacer a través de las redes sociales de Soldini TV en Instagram, Facebook y YouTube. Muy bien, vamos al último corte comercial. Y como siempre te proponemos un cierre fenomenal. Alvarez vuelve a brillar con un show único. La Conga en vivo. En el Camping Deportivo Fútbol Club. Sábado 5 de noviembre, 21 a 30 horas. Adquirí tu entrada en Ticketek y en la cooperativa del club. La Conga en Álvarez. ¿Te lo vas a perder? Entrega de anteojos en la Escuela Falucho. Con la presencia del senador provincial Miguel Rabia y la gestión de la comuna de Soldini, encabezada por Omar Antonelli y Fanny Brigatti, se concretó la primera entrega de anteojos para alumnos y alumnas de nuestra escuela primaria. Vale destacar el proceso realizado, ya que se trata de una etapa experimental que se realizó tanto en nuestra localidad como también en Villa Gobernador Galvez. El mismo constó de varias instancias, donde se comenzó instruyendo a los docentes sobre qué tipo de exámenes realizar para detectar posibles casos de disminución en la visión de niños y niñas. Continuó con la presencia de la oftalmóloga doctora Maricel Linares, que realizó los estudios correspondientes y finalizó con la entrega formal de los anteojos sin costo alguno para 18 estudiantes de la institución, quienes también pudieron elegir sus marcos preferidos. De este proceso fue clave la participación de la Fundación Argentina de Baja Visión, con Emanuel Fidelfi a la cabeza, quienes propusieron el proyecto y acompañaron durante todo el proceso. También se agradece al senador nacional, Marcelo Lewandowski, quien también estuvo al frente del proceso. Andina S.A., líder en distribución, cumple 40 años comercializando comestibles, bebidas y productos de limpieza, marcas de primer nivel y de conveniencia. Llegamos a todos los comercios minoristas y mayoristas. Distribuidora Andina Sociedad Anónima, Casa Central, Batley y Ordóñez, 2415 Rosario. Sucursales, Casilda, Santa Fe y Paraná. Asesoramiento y ventas, 341-5680-100. Por retiro en sucursal, importantes descuentos. Avícola Ariel, pollos frescos siempre. Del frigorífico a tu negocio. Responsabilidad, confianza y atención personalizada. Consulta por patamuslo, filet supremas y congelados, medallones, jamón y queso, espinaca y queso, primavera. Somos representantes de Rebozador Señor Pan. Todo por mayor. Avícola Ariel, atendido por sus dueños. 341-6424-057. Pérez Santa Fe. No te quedes con las ganas de una buena picada. Señora Picada, almacén de sabores y delicatessen. Un lugar donde podés encontrar gran variedad de enfriambres y quesos regionales. Picadas Gourmet, patio cervecero. Nuestros productos son cuidadosamente seleccionados para llevar a tu mesa lo mejor de la región. Te llevamos tu pedido a domicilio. Soldini, Pérez, Álvarez. Señora Picada, almacén de sabores y delicatessen. Ecuador 251 Soldini frente a la Escuela Falucho. Pedidos 341-352-6394. Búscanos en Instagram y Facebook. Molinos Indelmec. El mejor molino a viento que se fabrica en Argentina. San Martín 1832, Soldini, teléfono 490-1026. Estudio Contable Doctora Andrea Ferracuti. Asesoramiento Impositivo y Contable. Días de Atención. En Soldini, lunes a viernes de 16 a 19 horas. Atención personalizada, miércoles y viernes de 16 a 19 en Estanislao López 1215. Anfa Electricidad. Una empresa familiar dedicada a la venta por mayor y menor de materiales eléctricos, alumbrado público, iluminación y construcción eléctrica de hogares. Estanislao López 188, Soldini. 490-1882. Estamos junto a vos. En cada etapa de tu vida. Cuidando lo que realmente importa. IPAM Salud. Medicina Prepaga. Actividad didáctica a cargo de los inspectores de tránsito de Soldini con los alumnos de Jardín Estación Feliz y Jardín 328 por conmemorarse el 5 de octubre el Día del Camino y Educación Vial. Muy bien, vamos al año 1996. Se venía realizando un torneo nocturno en el Club Alumni en el que participaban distintos equipos de la localidad de Soldini y también de la zona. Vamos a ver la final, la final de ese torneo que se realizó, como decíamos, nocturnos es por la noche. Y vamos a ver al ganador. Y el ganador, precisamente, no te lo voy a anticipar porque las imágenes te lo van a decir y también el relato. Compartimos estas imágenes del año 1996 de un torneo nocturno. Bien, y ahora comenzamos entonces con un torneo que organizó el Club Atlético Liceo Argentino. Se desarrolló durante un par de meses atrás, se realizó en forma nocturno, como lo dice allí el sobreimpreso. El campeón fue la Cooperativa de Luz, que en estos momentos estamos viendo imágenes del último partido. La Cooperativa de Luz se formó con Omar Favani, Luis Daverio, Miguel Montechiari, Sergio Sá, Omar Fratini, Walter Bulzico, Raúl Silvero, y Walter Sution. Salieron primero entonces en este torneo realizado por el Club Atlético Liceo Argentino. Los marcadores de este torneo, bien, como llegaron a ser campeones, jugaban todos contra todos. El primer partido que se disputó fue contra Molinos Indelmec. Allí vemos uno de los goles en el último partido disputado por la Cooperativa. Cooperativa 2 Indelmec 0 fue el primer partido. Luego empató con la comuna de Soldini 0 a 0. Este torneo se denominaba Comercial. El tercer partido lo disputó contra Los Mellizos y empató 1 a 1. El cuarto contra Quinta Grondona y ganó 2 a 1. Luego el quinto partido con Los Mellizos le ganó la Cooperativa 3 a 0. Luego jugó contra El Chavo, perdón, El Clavo, mejor dicho, El Clavo, ganó la Cooperativa 3 a 1. Luego contra San José 2 se impuso por 3 a 0. Otro partido más jugó contra Sodería L, 58, que ganó 3 a 1. Contra San José 1 empató 1 a 1, que era otro de los equipos que estaba disputando entonces este torneo. Y que estuvo a punto también de llegar a las finales. Luego disputó contra Quinta Ciuto y le ganó 3 a 0. Posteriormente jugó contra Rocalo, que se impuso 2 a 1. Estamos hablando entonces del equipo campeón, la Cooperativa de Luz de nuestra localidad. Otro gol más. Vemos la repetición. El gol lo hizo Sutión. Allí vemos el número 8, Sutión. En cámara lenta repetimos entonces esta jugada. La toca al palo derecho del arquero. Y continuamos entonces, luego contra Ira, ganaron los puntos ya que no se presentaron a jugar este partido. Y luego el último partido lo jugó contra Pehuen y se impuso 4 a 0. Entonces este es el último partido disputado, otro gol más. Uno de los cuatro goles que realizaron en este encuentro. Todo esto se realizaba por la noche en las instalaciones del club Atlético Liceo Argentino. Entonces este partido lo disputaron contra Pehue. Vemos otra jugada más de Sutión. Un taco toca para el número 6. Entonces Walter Bulcico allí convierte uno de los tantos de este partido. Ya estamos en el segundo tiempo, veían ustedes antes en las imágenes. Segundo tiempo del partido, de la final realizada. Otro encuentro más. En este caso ataca el equipo denominado Pehue. Y ahí ataja el arquero Omar Favani. Allí la lleva a Omar Frattini. La toca para Sutión. La toca Montechiari. Tira el centro. Entra Frattini. Patea Sutión. Y el otro gol de este encuentro. En total cuatro entonces. La cooperativa se impuso por 4 a 1 a Pehue. Este partido se realizó todos contra todos. Partido nocturno. Se disputaba los días martes y jueves. El final del encuentro entonces. Cuatro para cooperativa. Uno para Pehue. Y vemos aquí entonces la vuelta olímpica. Y escuchamos de alguna manera todos los gritos de los simpatizantes de este cuadro. Que es la cooperativa de luz que se impuso en el torneo nocturno del Club Liceo. ¡Es campeón! 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 Muy bien, gracias por haber estado aquí con nosotros. Compartiendo estos 30 minutos de todo lo que ha acontecido en cuanto a deportes en Soldini y la zona. Y te volvemos a invitar el próximo programa a partir del martes a las 23 horas por Canal 2. La reiteración el día viernes a las 16. También podés verlo los días jueves cuando hay algún huequito en Canal 2. Si no, podés hacerlo a través de las redes sociales con nuestro canal exclusivo de YouTube y Facebook. Encontralo como Soldini TV. Gracias y no me falles el próximo martes. ¡Suscríbete al canal!